Señor, Tú eres el Rey del Universo, nos postramos ante Él, Su Majestad, Señor. Gloria a Ti, Señor. Majestad, adora a Su Majestad. Acre y Sol, Sela, Gloria, Honra y Poder, Majestad. Gracias, Señor. Reina en autoridad. Cristo es el Rey, es el Señor. Él es mi Dios. Dios, exaltad y levantad el nombre de Cristo. Dios, sí, Señor, adorar y glorificar a Cristo el Rey. Adora a Su Majestad. Adora a Su Majestad. Adora a Cristo. Cristo murió. Resucitó. Resucitó. Él es. Él es Señor. Él es Señor. Adora a Su Majestad. Adora a Su Majestad. Adora a Su Majestad. Y todo poder Reina la autoridad Reina la autoridad Cristo Cristo es el Señor Él es Él es Mi Dios Tu eres mi Dios Adorad Y levantad El nombre de Cristo Adorad Y glorificad A Cristo El Rey Él es el Rey de Reyes El Señor de señores Póngase de pie conmigo Y levanten sus manos Majestad Adorad su majestad Adorad su majestad Cristo Oh Cristo Jesús Jesús Él es Él es Señor Señor Tú eres Señor Señor Cristo Señor Jesús Jesús Él es Señor Él es Señor Tú eres Señor Él es Señor Él es el Rey de Reyes Nos postramos hoy Antes de su majestad Señor Él murió en la cruz Pero el tercer día Resucitó con todo poder Con toda gloria Aleluya Puedo sentir la presencia de Dios Gracias Señor Un aplauso fuerte al Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Aplausos Aplausos Aplausos